Hola Richie, ¿qué tal? ¿cómo estás? Warren Ochoa, no sé si me recordás, de Tuducidad, Alpa, Honduras Quiero agradecerte por la clínica, estuvo muy, muy buena, muy instructiva, muy original, muy fresca realmente Y sobre todo, te dieron muy buenas ideas Yo nada más soy un aficionado en esto, pero pues creo que estuvo muy, muy interesante Aún no he subido los videos, los pretendo subir ahora Este link de este video te lo voy a mandar a tu correo electrónico Para que puedas ver cómo se sube un video a YouTube Y bueno, que puedas subir todos los videos que tengas de los seminarios o grabaciones que vos hagas Muchas gracias por todo y empezamos pues Supongo que querrás tener el video de los cortes con los muchachos que también los voy a subir Y también el de, en el que se te cae, en el que se te cae la conga Quiero decir que van a recordarlo más Estuvo muy buena eso, por cierto, verdad, pero la clínica estuvo mucho mejor que todo Bien, estando en la página principal de YouTube Tienes que, obviamente, hacer el sign up Ok, cuando haces el sign up Y metes, bueno, yo voy a meter aquí mi nombre Bueno, mi usuario Que es, en este caso, ya queda grabado, ahí está Y, en mi clave Bien, cuando ya haces eso, haces el login Luego, cuando ya estás ahí Como ya tienes tu usuario creado Siempre, en la esquina de tu usuario va a salir este Icono, con esta flecha Que es el upload Entonces, le das click ahí Ok Entonces, te va a salir esta pantalla Esta es la de video upload Solo hay dos pasos, mira Two steps Entonces, el primero Es el título Que tiene que ser Bueno, entre, muchas veces, entre más amarillista o más sensacionalista sea el título Más personas lo van a visitar Yo ya lo tengo aquí copiado En Word Entonces, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar Solo para ahorrar tiempo Entonces, acá Lo pego Vos podés digitar cualquier nombre En este caso, le pongo Ritchi Gajate Clínica Tegucigalpa 27 de septiembre de 2007 Ok, luego de Description Entonces, aquí tengo yo Una descripción Lo copio No necesariamente lo tienes que tener en Word Ok Entonces, ya entro a esta página Y vas a la Description Ya pusimos el title Que ya te lo dije Entonces, lo vamos a pegar Que en este caso puse Ritchi habla Sobre su experiencia profesional Con distintos artistas De renombre mundial Y los estilos Que ha interpretado A lo largo de su carrera Esa fue la introducción Que fue de más o menos 10 minutos Es bien importante Que los videos No sean de más de 10 minutos Porque si Quieres subir videos De más de 10 minutos Tienes que pagar Estos Subir videos De menos de 10 minutos Es gratuito Y luego los tags Que los tags Están aquí abajo Estos son links A través de los cuales La gente puede acceder A tu A tu video Dentro de la página de YouTube Yo tengo ya Una serie de links Que son palabras Que solo las separas Por una línea Y ya te voy a decir Cuáles son Le vamos a dar copiar Reversamos la página Y cuáles son Esos links Yo puse A ver Le puse Richie Ajate Pegucigalpa 27 9 2007 Fecha Clínica Percusiones Latinas Y LP Que es con quien Tienes tu sponsorship También Al final Bueno aquí te dice Enter one or more tags Separated by spaces Tags are keywords Used to describe your video Ok Entonces después Te vas a video category Que tienes que elegir una Entonces en la flecha desplegable Te vas Y obviamente aquí está Te da la opción de Autos and vehicles Comedy Entertainment Film animation Gadgets and games How to And DIY Music News and politics People and blogs Pets and animals Sports Travels And places Of course En este caso será Music Ok Entonces Le damos Abajo Una vez que ya tenés esto Ya tenés el título Ya tenés la descripción Ya tenés los tags Y tenés el video category Que vas abajo Tenés más opciones Broadcast option Public by default También podés elegir Que no sea público Que no cualquier persona entre Date and map options Que eso es Bueno ya nunca lo he usado La verdad no te sabría decir Sharing options Allow comments Video response Rating Embedding By default Eso Bueno si querés Muchas personas compiten Por tener un rating alto Como en todo En los videos que suben Entonces vos elegís este botón Bueno te da esta Use quick capture Que yo no lo he usado Creo que es para crear algún video Y este upload video Este es al que vamos Ok Te repito Título Descripción Tags Video category And then Te venís aquí Upload video Y ese le damos click Ok Y te sale esta página Este es el segundo paso De dos Y es bien fácil En esta página Te dice Video upload Dos de dos Select video to Upload Entonces aquí te dice Browse Browse Ya sabes que vas a revisar Dentro de tu disco duro Que video Es el que vas A elegir Entonces yo lo tengo Vamos a ver Lo tengo en el escritorio Por acá Y lo tengo en Musicacel A ver Fotocel Aquí lo tengo Y de ahí Lo guarde con la fecha 27 de septiembre Ok Y de ahí Vamos a ver El video Escenario Montaje Y Richie Gajate Introducción Ok Entonces este Solo le doy un click Y le doy abrir O le doy doble click Aquí En el En el archivo Le doy un click Y abrir Entonces ya queda Aquí el 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 video Pero eso todavía no está cargado Entonces Nos vamos aquí abajo A este botón Este botón Que está acá Que dice Upload video Entonces ya hicimos Todos los pasos previos Le damos Upload video Y ya empieza a cargarlo Puedes ver Que va Diciéndote El porcentaje Del video Que has subido Eso sí Bueno Esto es cuando Tomas videos Con tu celular Que es mucho más práctico Porque el formato ya Puede ser cargado En internet Si haces alguna presentación Con powerpoint O windows movie maker Pues tienes que asegurarte De que la presentación Quede terminada Y guardada En el disco duro Porque si solo la haces Y no la No la No la cerras La presentación El formato No queda cargado Es un problema Que yo tenía Y lo descubrí Hasta hace poco Bien Entonces Te recuerdo Los pasos En primer lugar Es Bueno Acceder a la página De YouTube Una vez que Accedes a la página De YouTube Puedes Con tu usuario En la esquina Superior de derecha Te sale una flechita Que dice Upload video Esa opción Siempre sale En cualquier parte De YouTube Que estés Entonces Cuando le das Upload video Te van a salir La primera parte De dos Son dos pasos Que tiene En primer lugar Pones el título Luego le haces Una descripción Al video Tampoco tengo los Sembloroso Además De que hacer La descripción Del video Luego pones los tags Recordá que son Una especie De links A través de los cuales Las personas Van a poder buscar Y encontrar el video Y Al final Bueno Te sale Upload video Le das al botón Y ahí Vas al segundo paso Que El segundo paso Es En el cual Vos haces El browse Dentro de tu disco duro Si lo tenés Dentro de tu disco duro Dentro de cualquier parte De tu equipo Para subirlo Entonces Encontrás eso Lo marcas Y luego le das Al botón Que está abajo De upload video Aquí va subiéndolo Y ya va por el 95% 98% Prácticamente El video Bien rápido Si los videos No duran Recordá que no puedes Cargar videos De más de 10 minutos A menos que pagues Por lo menos Hasta ahora Así ha sido No sé Cuando ya sale esto Si Tienes que esperar Además Porque el sistema Procesa Y ya te sale Esta página Entonces Video upload Upload complete Thank you Your upload Is complete This video Will be available In my videos After It has finished Processing So Esto Dependiendo De lo pesado Que sea el archivo Puede tardarse Ahí dice Hasta 6 horas Pero puede tardarse Ponele Mi experiencia Es que Tarda aproximadamente Unos 15 minutos Y a veces Se tarda una hora No he tenido Cuando se ha tardado Más de una hora Es porque el formato No está bien Entonces Aquí ya quedaste listo Ya el video Está cargado Y puedes subir Otro video Otra vez Upload Y puedes subir Cuantos videos querrás Es bien importante Entonces Richi Que Siga estos pasos Esto es Realmente IPS Como le decimos Aquí por Tegucigalpa Indian Proof System Sistema Prueba de Indios Indios Se le dice A personas Muchas veces Que no tienen Muchos Skills Pero Bueno Creo que lo podrás Entender Si manejas Pro Tools Perfectamente Puedes hacer esto Eso es todo Te mando Te mando El resto De videos Los cargo Muchas gracias Por todo Excelente Richi Muchas Muchas Gracias Por la clínica Bueno Nos estamos Comunicando Gracias 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 Gracias.